hola a todos sean bienvenidos a otro vídeo más de Utsiakami artesanía en esta ocasión aprenderemos a hacer este pingüino esperamos que el vídeo sea de su agrado los materiales que vamos a utilizar va a ser hilo de la marca omega número 30 en miyuki en color negro blanco rosita anaranjado hilo chino este es del punto 5 puede ser del punto 8 también o del que ustedes tengan piedritas en cristal este es opcional también y dos agujas para Shakira del número 15 para hacer esta pulsera vamos a requerir un hilo aproximadamente de un metro de largo pero para que para que ustedes puedan trabajar más a gusto puede ser de de 1.20 para empezar nuestro pingüino vamos a meter lo que son dos Shakira es en color negro enseguida vamos a meter lo que son 11 en color en color blanco y dos anaranjados y vamos a meter también otros 6 en color negro así es como nos quedaría y ahora nos vamos a recorrer hasta el centro del hilo ya una vez estando en el punto medio este con esta aguja de este hilo nos vamos a meter en esta chaquera blanca de esta forma y jalamos aquí acomodamos con nuestros dedos y así es como nos va nos va a quedar enseguida vamos a empezar a meter lo que son chaqueras en color blanco vamos a meter una y nos vamos a estar brincando una y nos vamos a estar brincando una de esta forma nos metemos y jalamos será un sería una 2 3 4 5 y 6 y una más con estas serían 7 los colores blancos que meteríamos en esta hilera así es como como se vería ahora vamos a meter lo que es una en color negro nos brincamos una y nos metemos aquí de esta forma jalamos y por último nos van a quedar estas dos y aquí vamos a girar poquito y nos vamos a meter en esta chaquera de esta forma y jalamos acomodamos acomodamos con nuestros dedos y así es como nos quedaría enseguida vamos a girar y vamos a trabajar con este hilo giramos de este modo y aquí lo que vamos a hacer vamos a meter una en color negro y nos vamos a meter en esta chaquera de esta forma y jalamos y aquí vamos a meter una en color blanco nos vamos a meter en esta y jalamos enseguida enseguida vamos a meter lo que es otra en color blanco y nos metemos aquí y jalamos ahora aquí vamos a meter una en color rosita ahora aquí vamos a meter una en color rosita nos metemos aquí y jalamos y a partir de aquí en adelante todas van a ser en color blanco sería una dos tres cuatro y cinco y nos metemos en esta chaquera negra de esta forma y así es como nos va a ir quedando a lo mejor allí por la luz no se alcanza a notar el color rosita que es este y así es como nos quedaría ahora vamos a girar quedamos en este punto y aquí lo que vamos a hacer vamos a meter una en color negro y nos vamos a meter en esta chaquera blanca y jalamos enseguida aquí van a ir 1 2 3 4 4 en color blanco sería la primera 2 2 2 2 3 4 y aquí va a ir una en color negro y nos vamos a meter en la rosita enseguida aquí vamos a meter otra rosita nos metemos en esta chaquera blanca y jalamos aquí vamos a meter lo que es una en color negro nos metemos en esta blanca y ya pues vendría siendo su ojito de esta forma y por último vamos a meter una chaquera en color negro y nos metemos aquí de esta forma y así es como queda enseguida aquí vamos a girar de esta forma y vamos a meter lo que es una chaquera en color negro y nos vamos a meter aquí de esta forma jalamos enseguida va a ir una en color blanco nos metemos aquí y jalamos nuevamente vamos a meter lo que es una chaquera en color blanco aquí ya estamos haciendo lo que vendría siendo pues parte del ojo de esta forma jalamos vamos a meter lo que es una rosita nos vamos a meter en esta chaquera negra de esta forma jalamos enseguida vamos a meter lo que es una chaquera en color negro y nos metemos aquí y jalamos de esta forma y a partir de aquí van a ir en color en color blanco sería una 2 3 y con esto serían 4 y nos metemos en esta chaquera negra de esta forma y salimos así es como va a ir quedando y aquí vamos a empezar a hacer lo que son las patitas como les comenté salimos en este punto y aquí vamos a meter lo que son dos en color en color anaranjado mejor ustedes pueden poner el color que ustedes gusten este ya está a su preferencia mejor un café o como ustedes vean este y aquí lo que vamos a hacer justo donde salimos entre esta chaquera y esta nos vamos a meter pero por debajo del hilo de esta forma no sé si alcance a notar y vamos a jalar aquí nomás cada vez que hagan este movimiento que se metan debajo del hilo este justo con este hilo que es la omega que yo utilizo pues tiende mucho a enredarse entonces ahí nomás tengan mucho cuidado y ya una vez acomodamos y lo que vamos a hacer nos vamos a regresar por esta de esta forma y jalamos y así es como queda ahora vamos a girar ya viéndolo desde la parte de abajo de la patita hacia arriba así es como nos va a ir quedando y para seguir nos vamos a regresar en esta chaquera anaranjada de esta forma y aquí vamos a empezar otra vez empezamos metemos una en color negro nos metemos en esta de esta forma jalamos ahora aquí vamos a meter lo que son chaqueras en color blanco sería una dos y tres así es como va a ir quedando enseguida vamos a meter una chaquera en color negro y nos vamos a meter en esta chaquera negra de esta forma jalamos otra en color negro nos metemos en la rosita de esta forma jalamos una en color rosita nos metemos en esta blanca y jalamos una en color blanco nos metemos aquí jalamos y por último una en color negro y nos metemos aquí de esta forma y jalamos y así es como va a ir quedando la figura del pingüino aquí quedamos en este punto y lo que vamos a hacer vamos a girar para seguir trabajando y nos vamos a meter en esta chaquera en color negro de esta forma así es como queda ahora vamos a meter una chaquera en color negro de esta forma otra en color negro de esta forma y una más en color negro de esta forma seguimos aquí también vamos a meter lo que es otra chaquera en color negro nos metemos aquí a partir de aquí ya van a ir todas en color negro en total serían desde que empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 una más otra otra más y una más y salimos en este punto y aquí nomás va a ir una en color anaranjado tomamos una y nos vamos a meter de arriba de esta forma de arriba hacia abajo sobre esa chaquera anaranjada y jalamos nuevamente nos vamos a meter de arriba hacia abajo en la chaquera negra que le seguía de esta forma así es como nos queda y nos vamos a regresar nos vamos a meter en la chaquera negra y en la chaquera anaranjada de esta forma y jalamos hasta salir en este punto aquí vamos a girar poquito y nos vamos a meter en esta chaquera anaranjada de esta forma y también en estas dos chaqueras de color negro jalamos y quedamos en este punto así es como nos queda ahora vamos a meter lo que es una chaquera en color negro de esta forma jalamos otra en color negro jalamos una más en color en color negro jalamos y aquí vamos a meter lo que es una chaquera en color blanco de esta forma y nos vamos a meter aquí y jalamos así es como nos va a quedar aquí en este punto vamos a girar vamos a girar poquito perdón y nos vamos a vamos a meter una chaquera en color negro y nos vamos a regresar en la chaquera blanca de esta forma y jalamos aquí vamos a meter una en color blanco nos metemos en esta chaquera negra jalamos y aquí vamos a meter lo que es una chaquera en color negro y nos vamos a meter aquí de esta forma y jalamos giramos poquito así es como como va a ir quedando y aquí nos vamos a regresar salimos en este punto y nos vamos a meter en esta chaquera negra para seguir trabajando y aquí vamos a meter una chaquera en color blanco y nos vamos a meter en esta chaquera blanca enseguida vamos a meter otra en color negro y nos vamos a meter aquí de esta forma y jalamos y así es como va a ir quedando ahora aquí vamos a girar de esta forma y nos vamos a meter en esta chaquera negra de esta forma y jalamos vamos a meter otra chaquera en color negro nos vamos a meter en esta chaquera blanca de esta forma y jalamos una chaquera en color negro y nos vamos a meter de arriba hacia abajo en esta chaquera negra de esta forma y jalamos así es como nos va a ir quedando nuevamente seguimos nos metemos en la chaquera negra que le sigue de esta forma jalamos salimos en este punto y nos vamos a regresar nos vamos a meter en la chaquera blanca en la chaquera negra que está en un costado de esta forma y jalamos giramos poquito y así es como va a ir quedando y nos vamos a regresar nos vamos a meter en esta chaquera negra de esta forma y ahora lo que vamos a hacer vamos a meter una chaquera en color negro y nos vamos a meter en esta parte y también me voy a meter en estas dos hasta salir en la parte de arriba de esta forma y jalamos salimos en este punto aquí vamos a girar nuevamente y nos vamos a regresar nos vamos a meter en esta chaquera de esta forma de esta forma y jalamos en estas dos hasta salir en esta en la puntita de esta chaquera negra jalamos y así es como va a quedar porque me regresé preguntarán para que esta chaquera como nos metimos como nos metimos la primera vez y ahora que nos regresamos para que tenga esta chaquera por dentro dos hilos de refuerzos y aquí vamos a hacer lo que son las argollas como les comentaba en otros videos que ponemos argollas de metal en caso de que ustedes no tengan argollas de metal pues aquí la podemos sustituir por haciendo una argolla en chaquera como la hacemos pues simplemente metemos seis chaqueras en color negro aquí puede ser el color que ustedes gusten a lo mejor pueden poner otro color ya sea dorado para que la figura pues no pierda forma a los costados pero en mi caso lo voy a hacer en color negro pues igual también se ve súper bien y una vez metido los seis nos vamos a meter salimos en este punto y me voy a meter nuevamente en esta chaquera de esta forma jalamos acomodamos con nuestros dedos y así es como queda y a mi lo que me gusta hacer es mínimo otra vez meterme otra sobre las chaqueras para que tenga también todas estas chaqueras otro hilo de refuerzo entonces repetimos nos metemos por todas las chaqueras de esta forma en estas dos y por esta y pues ya ahí tengo los dos hilos de refuerzo y ahora simplemente me meto en esta chaquera hasta salir acá arriba de esta forma y así es como nos va a ir quedando entonces quedamos en este punto y lo que vamos a hacer para terminar la parte de arriba me voy a meter por todas estas chaqueras en color negro hasta salir en este punto así es como nos queda y aquí lo que vamos a meter es otra chaquera en color negro y nos vamos a meter aquí de esta forma y jalamos y por último otra chaquera en color negro y nos metemos aquí y jalamos y nos vamos a meter en esta chaquera hasta salir en la parte de arriba de esta forma y jalamos una vez que estamos acá arriba aquí simplemente como hemos hecho en los pasos anteriores me voy a meter en esta chaquera de esta forma y nuevamente me voy a ir metiendo por todas las chaqueras para ir enredando el hilo dentro de ellas cada vez que me meto por las chaqueras nuevamente pues ir agarrando el hilo que va dentro de cada una de las chaqueras pues para que se vaya enredando mucho más y pues no sea tan fácil zafarse y ya pues donde ustedes crean que ya es conveniente que ya es suficiente pues simplemente salen en ese punto y cortan el excedente por ejemplo para mí aquí ya está bien y simplemente voy a cortar el hilo una vez cortado el hilo así es como queda pues la primera mitad del pingüino ya se alcanza a notar la forma mucho mejor y ahora vamos a empezar a trabajar del otro lado este habíamos quedado en este punto y lo que vamos a hacer nos vamos a regresar metiéndonos en esta chaquera de esta forma jalamos quedamos así y vamos a meter lo que es una chaquera en color negro de esta forma jalamos otra en color negro jalamos una en color anaranjado y jalamos de esta forma una en color blanco nos metemos en esta chaquera blanca y jalamos a partir de aquí todas van a ir en color blanco sería la primera que metimos la segunda tercera la cuarta quinta y con estas seis seis chaqueras en color blanco y así es como nos queda bueno quedamos en este punto y lo que vamos a hacer vamos a meter una chaquera en color negro y nos vamos a meter aquí de esta forma jalamos y a partir de aquí vamos a meter uno dos tres cuatro cinco seis siete en color blanco sería una dos tres cuatro cinco seis y siete enseguida vamos a meter una chaquera en color negro y nos vamos a meter en esta chaquera negra de esta forma jalamos otra en color negro y nos vamos a meter de arriba hacia abajo de esta forma jalamos jalamos nos vamos a meter en esta chaquera negra que le sigue de arriba hacia abajo nuevamente jalamos y nos vamos a meter en esta chaquera en estas dos mejor dicho hasta salir en la parte de arriba así es como quedamos y aquí vamos a girar y nos vamos a meter aquí de esta forma y jalamos y a partir de aquí como prácticamente es la misma figura este les voy a poner en la pantalla en que en que momento en que minuto vamos a repetir el mismo paso a partir de este punto para que el video no quede tan largo y pues ustedes regresen el video y puedan seguir trabajando o también se los dejaré ahí en un comentario con el minuto exacto de este lado para que ustedes puedan seguir trabajando y una vez terminado de los dos lados así es como quedaría nuestro pingüino como ven súper fácil de hacer y ahora simplemente les queda poner pues los amarres para ello pues les recomiendo que vean el video donde sale el gatito en el cual explico este paso a paso de cómo hacerlas y una vez hechos los amarres así es como quedaría nuestra pulsera terminada en forma de pingüino y esperamos que el video les haya sido de su agrado y nos vemos hasta en un siguiente video un saludo